hola a todos y bienvenidos a educación financiera criptomonedas cuáles son las líneas generales del proyecto del real world asset entre el mes 0 y el mes 8 entre agosto 24 y 8 meses más se obtienen todas las licencias de funcionamiento y ambientales del proyecto residencias provisionales para empezar a trabajar para empezar a sacar para meter la máquina al suelo y empezar a picar y empezar a extraer empezar a triturar y empezar a tener el mineral no el mineral básico sino el mineral concentrado listo para vender entre 6 y el mes 12 se inicia el funcionamiento fijaos que en muchas etapas se solapan empiezas en agosto contratas geólogos para obtener esas licencias y cuando ya estás cerca de obtenerlas empiezas a trabajar empiezas a trabajar empiezas a vender no empiezas a trabajar siempre todo con provisionalidad pero más o menos entre el mes 6 y el mes 8 ya estás generando ya estás generando ya tienes la factoría ya tienes la parte de extracción ya tienes máquinas hombre no tienes una factoría no tiene grandes máquinas pero ya tienes una parte básica que empiezas a sacar luego a partir del mes 12 incluso antes se van a empezar a repartir regalías de la venta de productos es decir tú empiezas con un stacking en tokens está aquí en tokens en toques en toques del proyecto en toques cta en toques katanubis coin y una vez que se empieza a producir ese stacking se desdobla que significa que se desdobla que tienes un stacking que te da toques pero te da también teter teter de dónde de la venta de productos tokens y stacking de la venta de productos con lo cual un desarrollo doble o sea recibes del mundo virtual y recibes del mundo real y en el mes 36 aproximadamente al cabo de tres años de iniciar el proceso tienes todas las licencias definitivas y el lo que se llama relatorio final de reservas mineras vale que con eso ya tienes la totalidad de reservas mineras que tiene la mina fijaos empiezas a trabajar entre el mes 6 y 8 en el año 3 tienes las licencias definitivas de funcionamiento y tienes las reservas definitivas ojo reservas definitivas de las 1500 hectáreas que es lo que se suele hacer se suele vender esas reservas en cachitos aquí todos de 50 a 100 hectáreas y si se venden pues ahí también tienes tus regalías es un proyecto muy interesante cuánto tiempo dura en la mina 100 años 100 años en reservas para 100 años vale tú puedes sacar todos los meses fijaos puedes sacar todos los meses del orden de 25 millones de dólares en productos todos los meses al cabo de un año son 300 millones de dólares al cabo de 100 son los 30 mil millones y hay más y evidentemente el precio del oro hoy o el precio de la plata o el precio de las tierras en 2024 no va a ser el de 2027 o sea bastante mayor con lo cual esas reservas se van a revalorizar de dos formas porque se van a encontrar más se va a hacer más exploración más metros sobre todo en profundidad y porque el precio de los materiales se va a revalorizar con lo cual vas a tenerlo tanto por precio como por cantidad ok hay un plan de negocios aquí tenemos el plan de negocios plan de negocio a 5 años este es el plan vale este es el registro esto es toda la información que ya he visto en muchos sitios pero aquí están qué es lo que vas a sacar las reservas toda la cantidad etcétera las operaciones que vas a hacer vas a abrir en esas 1500 hectáreas vas a abrir 8 vas a tener 8 operaciones abiertas operaciones abiertas y esto es el detalle lo que te vas a gastar el detalle de ingresos el detalle de cash flow por lo menos a los a 5 años y los gastos en recursos humanos los gastos en investment en legalidades licencias y demás costos de extracción todo está aquí un plan de negocio plan de negocio 5 años no es que cuando tengo este proyecto está este token pues en función de lo que eso ya veremos qué hacemos perdona esto es un proyecto serio no vale más no vamos a ver qué hacemos si no tenemos claro lo que hacemos tenemos claro lo que vamos a hacer el menos en los próximos cinco años y el resto pues el resto como casi siempre se repetir el año 5 con algunos ajustes y pues gastar en qué en mantener la factoría abierta gastar en las máquinas en los camiones en los almacenes en todo pero fijaos un plan de negocio a cinco años que es lo que te suelen pedir plan de negocio cinco años para para el funcionamiento así que y esto es como tú vas a obtener el rendimiento ya lo sabes ya tenemos cuenta 90% del dinero que se destine en la venta que se recaude la la venta irá para el desarrollo del del registro el 10% de liquidez y desarrollo de la web los tokens se van a poder poner en stacking el proyecto dura 100 años al menos una vez iniciada la explotación y la venta de minerales ya hemos hablado mes seis mes ocho 50% del beneficio el desarrollo del proyecto minero y otros 50% reparto se van a repartir trimestralmente y seguramente lo que vayamos a hacer es una especie de stacking en el que tú vas a recibir en ese stacking continuamente esas regalías procedentes de la venta está aquí en de catalubis del del toque combinado con regalías en teter provenientes de la venta de mineral y de la venta de reserva proyecto completo esto es lo que queremos contar plan de negocio las leyes generales del proyecto y cómo tiene el rendimiento vale tienes aquí un plan de negocio a cinco años que no se trata de tener un plan de negocio que luego que te inventas que no se trata de si recaudamos más recaudamos menos contrataremos a este influencer o nos anunciaremos en la final de la nfl o en la final de la champions no el dinero va a esto real world asset desarrollo de proyecto concreto con todas las partidas con recursos o máquinas con máquinas con legalidad con geología con almacenes con factoría con camiones va a todo eso vale máquinas de concentración eso es para algo un abrazo y hasta siempre